Y el público deseaba mucho que tú estuvieras acá, ¿no es cierto? Y con ese aplauso lo van a ratificar a vosotros. ¿Cómo se llamaba la prima canción en el festival de Copenhague? La prima canción, mi primer suceso, se llamaba Nomoletá, No Tengo Edad. ¿Comenzamos entonces? No tengo edad. Señora, señor. Gracias. No tengo edad, no tengo edad para amarte. Y no está bien que salgamos solos los dos. No sé qué más, no sé qué más puedo decirte, tú sabes ya, muchas más cosas que yo. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado, mas ahora no. No tengo edad, no tengo edad para amarte. Y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrán, tal vez querrán, tal vez querrán, esperarme, el ser mayor, y pueda darte mi amor. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado, mas ahora no. No tengo edad, no tengo edad, tengo edad para amarte. Y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrán, tal vez querrán, esperarme, que el ser mayor pueda darte mi amor. Quiero ser la consentida de mi profesor. Quiero en sus brazos quedarme y graduarme en su corazón. Quiero ser la favorita de mi profesor. Quisiera ganar un diploma por ser la mejor para él. Quiero aprender algo que sus labios solo pueden enseñar. Con un poco de tarea, con un poco de tarea, con un diez me voy a sacar. Quiero ser la favorita de mi profesor. Quiero sentirme mimada, admirada, envidiada por todo el salón. Quiero ser la favorita de mi profesor. Oh, porque yo quiero ser la consentida de él. Quiero ser la favorita de mi profesor. Con un poco de tarea, un diez me voy a sacar, quiero ser la consentida de mi profesor, quiero sentirme mimada, admirada, envidiada por todo el salón. Oh, porque yo quiero ser la consentida de él. El día que dejé de salir el sol y la luna dejé de alumbrar, y las estrellas de gente brillar, ese día te dejaré de amar. Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor, y todo el mar se llegue a congelar, ese día te dejaré de amar. El día que el eco no quiera repetir a gritos que te adoran, te dejaré de amar. El día que el pájaro no cante en primavera y la esperanza muera, te dejaré de amar. El día que dejé de salir el sol y la luna dejé de alumbrar, y las estrellas de gente brillar, ese día te dejaré de amar. Vamos a preguntarle a Maite y a Baby, ¿qué opinan de la música tradicional? Bueno, por ejemplo, a mí me encanta, y es más, me gustaría cantar Estrellita de Marky Ponce. ¿Por qué no la canta? Pues porque creo que sería muy difícil en el ritmo de aquí. Ah, no, no. Entonces usted cantaría la polonesa de Chopin en el ritmo de rock and roll. Yo, nunca. Yo la prefiero en el ritmo de Bostanova. Oigan eso, oigan eso. Bueno, así es la juventud, son cosas lógicas, no se toman las cosas, la vida misma muy en serio, pero si quieren oír algo bueno, oigan esto. El muchacho ideal que me hace soñar es Jimmy. Si te miro al pasar nunca te olvidarás de él. Es hacerse genial es en todo un galán el Jimmy. Es tan dulce al besar que te hace soñar con él. Yo sé bien que el amor es ciego, que por eso lo veo así. Mas no importa lo que otros piensen, queriéndolo yo soy Jimmy. El muchacho sin par que me hace soñar es Jimmy. Es tan tierno al besar que no hay otro igual a él. Es tan dulce al besar, es tan tierno al mirar es Jimmy. Es tan dulce al besar que te hace soñar con él. Yo sé bien que el amor es Jimmy. Yo sé bien que el amor es ciego, que por eso lo veo así. Mas no importa lo que otros piensen, queriéndolo yo soy feliz. El muchacho sin par que me hace soñar es Jimmy. Es maestro en amor, es en todo un señor, es para mí es Jimmy. Es para mí es Jimmy. Solamente una vez Se entrega el alma con la dulce y total presenciación Y cuando este milagro realiza el prodigio de amante Hay campanas de gloria que cantan en el corazón En el corazón Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí El alma echa una pena Porque al partir Temo que te olvides de nuestro amor Hermosa flor Mi alma cautivaste Con la fragancia de tu amor Tú eres mi dulce canción Adiós Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí A llorar mi tristeza lejos de ti Tú eres mi dulce canción Tú eres mi dulce canción Adiós Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Adiós Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Oh, ay, bueno, usted es la que no hace burla de mí Y se ha portado muy bien conmigo Porque le caigo bien a alguien, ¿eh? No Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que estoy muy acostumbrada ¿Acostumbrada a qué? Es que aparte de cantar trabajo en una fábrica de pelotas Una pena y otra pena, son dos penas para mí Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Adiós No te crees amor, me entiendo como dejas de mí Cállate, corazón, cállate Cállate, corazón, no llores Cállate, corazón, cállate Cállate, corazón, no tengas nada ¡Eeeeh! 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 Yo siempre te he dicho negro, que sufro mucho por ti Pero no vale la pena para que me hagas sufrir Y diga si tú me quieres, que no se lo digas a nadie Si tú te la madre, te eches y la corazón, me caché Cállate, corazón, cállate ¡Eeeeh! 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 Cállate, corazón, cállate Cállate, corazón No digas nada ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Cállate, corazón, cállate Cállate, corazón, no te llores ¡Cállate, corazón! ¡Cállate! ¡Cállate, corazón! ¡No digas nada! ¡Cállate, corazón! ¡Cállate, corazón! ¡Cállate, corazón! ¡Cállate, corazón! No soy muy dulce, ¿eh? Y muy alegre, ¿eh? Siempre gozaré y te abrazaré y no sentir temor para decirte yo te adoro. No soy muy candidata cuando te quiero besar. ¡Ay no! ¡Oh, oh, oh! Y no es mentira lo que sabrás me da mucho gusto saber mirarte todo y poderte amarte para quererte más. Y siempre estar feliz de dar mi corazón con mi mente ocupada en amor. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué quieres besar? ¡Ay no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh, oh, oh! Pero el Padre Dominique con su fe lo convirtió. Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Contagió a todos los niños de su gran amor a Dios y a las hermanas fiadosas. Sin carruajes ni caballos todo el mundo recorrió y con su santa pobreza caminando siempre va. Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Contagió a todos los niños de su gran amor a Dios y a las hermanas fiadosas en su orden lo expulsó. Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Dominique, nique, 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 pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Dominique, nique, 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 pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Dominique, nique, 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 pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Dominique. Bueno, los guapos nos vamos. Ahora viene el floro de los feos. Venga vosotros, a favor, cote. Yo no quiero reprochearte tu silencio ni tu olvido. Ni tampoco recordarte que te quiero de verdad. No me digas lo que has hecho yo, ni me digas dónde has ido. Solo quiero contemplarte y olvidar tu soledad. Volver a verte, volver a verte, saber que vives en realidad. Mirar tus ojos, besar tu frente, volver a verte y nada más. No me digas lo que has hecho yo, ni me digas. Ni me digas que tu en día has ido, solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad. Volver a verte, volver a verte, saber que vives en realidad, mirar tus ojos, besar tu frente, volver a verte y nada más. Volver a verte y nada más. ¡No! 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 Tengo ante mí la montaña que me separa de ti con esas rocas extrañas que son los desprecios los desprecios que me hacen sufrir quiero escalar la montaña que levantó tu ingratitud llena de zarzas de engañoso verdor que ocultan espinas lo mismo que tú y así voy subiendo 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 las nubes se ríen de mí el viento me empuja a traición y hasta el eco repite burlón dónde estás dónde estás me querrás al fin me 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 que me 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 empuja a traición y hasta el lejos repito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De la orgullosa montaña hasta la cumbre de subir Y si cubierta está de nieve con mi amor yo la puedo fundir Tal vez si cruzo la montaña me querrás al fin Y al otro lado si me esperas te unirás a mí Gracias Gracias Gracias.